El proyecto surge como una propuesta de la biblioteca. La idea es incluir a todos los integrantes de la comunidad educativa para poner nombres a los distintos espacios de la escuela, ya sean las aulas, el patio, la cocina, la rectoría. Cuando pensamos el proyecto pensamos en una forma o en una manera en la que todos los chicos pudieran participar para darle mayor identidad a la escuela. Teníamos que elegir personas de nacionalidad argentina que nosotros creyéramos que fueran importantes. En muchos casos encontrar nombres que tuvieran que ver con la identidad del barrio. Buscamos información, todo lo que necesitáramos para armar campañas y votamos qué nombre iba en qué salón. Y el espíritu detrás de este proyecto es que los chicos pudieran tener un sentido de pertenencia al ponerle un nombre a cada uno de los espacios, pudieran sentir la escuela como suya y poner ahí su decisión o su voluntad. Los que participamos somos docentes, alumnos, equipo de conducción, preceptores, auxiliares. Tuvimos que primero definir cuáles iban a ser los criterios para la elección de los nombres. Había personalidades de la política, de la ciencia, deportistas, de todos los ámbitos y todos valerados de la misma manera por los mismos chicos que eran los que habían promocionado o elegido esos personajes. Profesores, estudiantes y todos los que participamos nos pusimos a trabajar con un objetivo en común y eso sirvió para unificar también la comunidad educativa. Ellos pudieron utilizar todas las herramientas y la tecnología que la escuela les brinda, sus talentos, el dibujo para murales o para la publicidad. Nos tuvimos que poner a trabajar los docentes a la par de los alumnos. O sea, fue algo que nació de la interacción entre nosotros con ellos desde otro lado. Dejamos de ser la figura del docente que todo lo sabía y que podía transmitir a trabajar y aprender con ellos y eso fue sumamente interesante. Lo mejor de la experiencia fue que nosotros los alumnos podíamos sentir como un aire de elecciones al buscar información sobre lo que íbamos a elegir y después votar, obviamente. El proyecto para nosotros fue sumamente importante y a la vez innovador porque favoreció el tema de la comunicación sobre los chicos. Trabajar sobre las nuevas tecnologías porque ellos tenían que investigar que también fue todo un desafío para nosotros porque poníamos a los chicos frente a esta primera instancia que era la investigación. Gracias.